Y respecto al tema de corrosivo en Petroecuadro, el presidente Rafael Correa, en el último enlace sabatino del 2016, realizado en Salinas, provincia de Santa Elena, explicó cómo funcionaba esta red. Además, esperó que un asamblelista de Alianza País sea expulsado de la lista 35. En un año ha movido más de 50 millones de dólares. De Carlos Pareja Cordero, le voy a llamar Charlie Pareja, para diferenciarlo del primo, que es Carlos Pareja Llanuzel. Ha movido más de 50 millones de dólares en un año. Y de ahí le hicieron la compra de la casa a Carlos Pareja. Detectamos ese indicio, empezamos a investigar y descubrimos todo el enjambre de empresas, cómo se movía la plata, cómo proveedores de Petroecuadro decían, paguen a Sentinel en Bahamas, Sentinel le pasaba la plata a esta empresa en Delaware y este repartía. En la cabeza de toda esa mafia, Charlie Pareja Cordero. Además de haber sido secretario privado de Férez Cordero, es el principal abogado de los Isaías y el principal abogado de Brecht en Ecuador. Y justo cuando lo vamos a capturar, surge el escándalo de Brecht. Por eso, señores, todo lo que digo de Brecht debemos tenerlo con beneficio de inventario, tomarlo con beneficio de inventario y con pruebas. Porque ya verán que querán involucrar a todo el mundo sin pruebas y hasta que se esclarezca el asunto pasó el 19 de febrero. Se lo estoy anticipando. El señor Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País, que votó en contra por objeción de conciencia, por ejemplo, dice en la prensa corrupta que la ley adolece rigurosidad técnica. O sea, no sabemos de impuestos. Y yo soy especialista en economía pública, por si acaso. Pero no sabemos de impuestos. El ejemplo desafortunado que pone el asambleísta Viteri de Alianza País, que ojalá lo expulsen rápido por desleal y traidor. Ya no andemos por las ramas con eufemismo. ¿Ok? Es un señor figurete que busca tan solo atraer la atención. A mí me manda cada rato besos, abrazos, que no es contra usted, presidente, que es el mayor líder de la historia, no solo nacional, sino mundial, un iluminado. Ay, ya estoy viejo para creer en esas cosas. Un traidor sigue siendo traidor. Aunque el traidor se vista de seda, traidor se queda, compañero.